Era de origen andaluz, me contaste, sí. Y contaros que a nivel de estudio, eso también se refleja bastante en la película. Estudio estética, algo que se ve muy bien en cómo están esos objetos bellamente reflejados, cómo cada cosa habla, incluido hasta un tenedor, sin hablar de las cremas y los pasteles. Hay una mirada muy bella, ¿no? Que eso después lo hablaremos. Estudio estética, estudio también comunicación social, algo que también se aprecia en muchos guiños de la película, y audiovisual. Como se dijo aquí al comienzo, está el impulso del inicio de su carrera en cortometrajes, fue cuando ganaste el mejor cortometraje latinoamericano, para que Teresa Toledo no me regañe, no iberoamericano, sino latinoamericano, que fue el 2007, ¿no? Y bueno, este es su segundo largometraje, que lleva ya diez premios internacionales. Dentro de ellos, es muy curioso, que una película que para los que sois chilenos, que hay varios aquí, un actor como Rodrigo, un director de teatro también, y gente amiga de distintos lados, de la Fundación, la Agregada Cultural, en fin, pensaremos que es muy chilena. Y sin embargo, por ejemplo, en Corea del Sur, recibió el premio de Mejor Documental, ¿no? Sí. En Guadalajara también. En Estados Unidos fue Mejor Dirección. No, Mejor Documental también. Mejor Documental, pero había uno también de Mejor Dirección Femenina, ¿no? En Holanda. En Holanda. Bueno, pues ha ido lo que demuestra que es una película que tiene muchos códigos universales. Tal vez, y aquí ya empiezo a dialogar contigo, tal vez porque tú nos revelas qué hablan nuestras madres y nuestras abuelas cuando no estamos. Sí, o sea, yo creo que es universal porque, claro, todo el mundo, o sea, me terminaba pasando hasta en Corea que alguien me decía, oye, es igual a mi abuela, entonces me dice, ¿cómo? Y sí, yo creo que nos recuerda a alguna abuela, alguna tía, alguna mamá, y a las conversaciones íntimas de mujeres que se dan en espacios privados y a los que uno no tiene acceso. Yo creo que eso es lo que la vuelve totalmente universal. ¿Por qué la opción tan de cerrarla en el espacio tan íntimo, en que la cámara esté tan encima, en que los planos generales sean tan pocos? A ver, lo de los planos cerrados es por dos cosas. Primero porque en Chile pasa algo que no es muy común acá. Yo creo que es que la gente no se dice las cosas frontalmente y no dice lo que piensa abiertamente. Muchas veces las cosas se expresan en la cara y no se dijo, pero la miró de cierta forma. Entonces yo sentía que la profundidad de esas relaciones de amistad también estaba en lo que no se decía y en cómo la miraba y eso solamente me lo iba a dar el primer plano definitivamente. Como la Jimena se enoja harto con mi abuela y le pelea harto, pero nunca le dice y tienen una rivalidad histórica entre ellas, pero siempre la cara está manifestando su molestia o cuando uno se da cuenta que la amiga tiene Alzheimer, como que para mí la expresión de ¡Qué tremendo! Se olvidó. Es más importante que la que se está olvidando. Entonces, toda esa sutileza y ese matiz que revelaba la profundidad de esta amistad estaba en el primer plano. Y al mismo tiempo, porque como grabamos tanto tiempo, grabamos cinco años una vez al mes, 200 horas de material, yo tenía que poder pegar en una sola película todos estos años y los primeros planos me permitían hacer eso porque el vestuario no cambiaba, los fondos no cambiaban, las estaciones del año eran siempre las mismas en ese primer plano, trabajamos iluminando igual, por lo tanto, yo podía jugar en el montaje pegando muchos años en una misma escena, como esas son las razones de estar ahí. Y también nos quedamos en la mesa porque yo sentía que en esa mesa estaban los años de amistad y no era una película de ellas individualmente, no había que ir a la casa, a niveles con la familia, era la historia de una amistad y la historia de esa amistad se revelaba en ese espacio en el que habían pasado muchos años. Solo hay un personaje, bueno, hay como personajes que son como sombras que hacen un contrapunto de lo que no se dice, pero que lo estás mostrando en la película que son las empleadas, como se dice en Chile, las nanas, ¿no? Que te dan una sensación de que obviamente son alta burguesía, son damas así, en cada lo antiguo, pero con un poder adquisitivo, pero las sombras siempre, sin hablar, sí que te están contando algo también, ¿no? Ahí hay una sutileza de personajes secundarios, pero que también inciden. ¿Por qué lo trastaste así sin... A ver, porque había un tema, o sea, no es una película que estés haciendo una crítica social en lo absoluto, esta es una película sobre la amistad, sobre la vejez, sobre el rol de la mujer en la sociedad, yo creo que esos son los temas centrales, pero yo no podía obviar la clase de estas mujeres, porque pertenecen a un grupo bastante sesgado, chileno, y también es una clase llena de contrastes, porque ellas hablan mucho de que las criaron para ser buenas dueñas de casa, y para estar en el hogar, pero finalmente las que cocinan todo son las empleadas, entonces todo eso que es raro y que funciona en esta clase, había que plantearlo, y para mí la única manera en que eso se visualizaba en este espacio era a través de la empleada doméstica. También yo digo, no es una crítica, porque a mí me pasa desde mi generación que yo tengo una distancia muy grande con estas mujeres, o sea, yo no pienso ideológicamente como ellas, como choco mucho en mis opiniones en relación a las de ellas, y a mí como directora, cuando uno hace documentales, uno siempre le dicen, ya, ¿cuál es tu punto de vista? ¿cuál es tu punto de vista? ¿cuál es tu punto de vista? ¿cuál es tu mirada sobre estos personajes? Y me pasaba que para mí era muy difícil mientras estaba filmando, porque yo decía, ellas son personajes que piensan completamente distinto a mí, y yo en muchas cosas, yo le estoy dando voz a personajes que son completamente distintas, pero al mismo tiempo yo las quería mucho, y las quería porque las entendía, y porque entendía de dónde venían, y porque entendía cómo las criaron en el colegio. Era el mundo de tu abuela, además. Era el mundo de mi abuela, pero más allá de la relación afectiva con mi abuela, porque yo por lo menos con mi abuela tenía ciertas conexiones ideológicas que con las otras no tengo hasta el día de hoy, yo las quería igual, pero las quería igual porque son mujeres que entendí que salieron del colegio y no tenían derecho a voto, que en realidad en el colegio les enseñaron a ser solo dueñas de casa, y les tocó vivir un periodo de cambios históricos radicales en el rol de la mujer en la sociedad, y hoy día tienen que estar ahí discutiendo sobre matrimonio homosexual, que no cabe en su cabeza, y yo digo como, pero ¿por qué no lo entienden? Pero también entiendo de dónde vienen. Entonces, más allá de una crítica, yo creo que fue una película que trató de abrir un poco la mirada a por qué cierto grupo social piensa como piensa, y de dónde viene el conservadurismo en nuestra sociedad, y en Chile fue increíble porque si bien una película que está representando una clase, claramente, funcionó de manera muy masiva, tuvo mucha audiencia en salas, 25.000 espectadores, que es una barbaridad, estuvo cuatro meses en cartelera, y fue muy transversal, o sea, iba todo tipo de público a verla y todo el mundo se identificaba, ¿por qué? Porque al final la clase ya no era tema. Hay la inclusión de un personaje que es como un personaje que hace un quiebre también, aparte, que es el caso, en este caso, de tu tía, cuando es el momento de la flauta, que también da un, es lo único como cosa de contexto, familiar, que está, ¿la incluyes porque es parte ella permanente de las...? No, yo no la iba a incluir, de hecho, el plano de ella tocando la flauta la tuve que grabar a posteriori, la grabé mucho tiempo después, cuando ella estaba terminando la película, porque dije, hay que verla, porque mi idea era solamente quedarnos con ella, pero se volvió importante narrativamente, porque yo no sabía que mi abuela iba a morir, y como era una preocupación para ella, y lo único que nos hacía oler quizás su muerte, era como, ¿qué va a pasar con ella? ¿qué va a pasar con la Francisca? con la Francisca. Y lo tuve que hacer después de que mi abuela murió, porque dije, ok, esto tiene que entrar, porque es el personaje que va a llevar la narrativa y va a llevar el guión y termina en eso, entonces, como que me tuve que hacer cargo posteriori de ese personaje que al principio no tenía considerado. ¿Cómo logras la adaptación tan natural, o sea, que llega a parecer falsa ficción? Porque es verdad que hay diálogos que tú dices, es que parece que le hubieran pasado un guión, ¿no? ¿Cómo logras que estas mujeres realmente, o sea, por un lado, es verdad que tú tienes la cercanía a ser la nieta de una de ellas, que eso favorece muchísimo en una inclusión, normalmente el documentalista tiene que pasar mucho tiempo antes de que se adapte, pero ¿cómo lograste que ellas se hicieran con la cámara y cómo trabajaste con ellas para que se acostumbraran o se olvidaron, o cómo fue ese proceso? Sí, bueno, ha sido bien increíble la espontaneidad de ellas y de hecho a ellas, como que a ellas les da rabia porque dicen que la gente en el cine las felicita y les dice que bien se prendió el guión y dicen no aprendí ningún guión, es mi vida. Entonces se ponen furiosa, pero, a ver, para mí ellas han sido los personajes más fáciles que me han tocado en mi carrera, como que como dice Violeta y yo como hago documentales de observación tengo que estar mucho tiempo en los lugares para que las personas se acostumbren y hablen naturalmente, ellas nunca pusieron ningún problema, el primer día les tenía la cámara encima, no decían nada y se acostumbraron muy rápido y yo tengo la teoría porque en realidad es la única vez que me ha pasado que como estaban en grupo estaban interactuando entre ellas, o sea, yo podía poner 100 personas y ellas iban a seguir hablando entre ellas y no les importaba nada lo que estuviera, se podía estar cayendo el mundo y ellas iban a seguir. Entonces, en realidad la cámara no existía, nosotros no existíamos, nunca se dieron por aludidas, lo único que fue muy complicado fue que llevamos cuatro meses de rodaje y el sonidista me dijo bueno, esta película no se puede hacer, no va a funcionar porque hablan todas al mismo tiempo, están todo el día secreteándose como buenas mujeres o sea, no había un hilo de conversación que fuera limpio, hablaban todas una encima de la otra, entonces no, o sea, no hay sonido, no funciona. Entonces él tuvo que hablar con ellas y le dijo, a ver, vamos a hacer una cosa, ustedes van a escucharse y van a decir ya, va a hablar la, una va a moderar y van a decir va a hablar la gema, bueno, la gema no porque no, va a hablar la alicia, ok, entonces vamos a escuchar a la alicia y ahí empezaron a organizarse a los cuatro meses y ahí recién y prohibieron los secretos como entre dos y son muy típicos en Chile que nos secreteamos todo el rato. Total, están hablando más de la que está al frente como acá o una cosa impresionante y ellas dicen que desde que el sonista les dio esa instrucción por primera vez en 60 años ellas se escucharon una a la otra porque no se habían escuchado nunca, entonces fue como un hito un hito en esta relación, sí, totalmente. y lo otro es que yo al principio dije bueno, yo les voy a poner ciertos temas que a mí me interesan para que ellas hablen entonces les decía bueno, quiero que hablen de no sé qué y actuaban tan mal y como que eran muy sobreactuados que dije bueno, me olvido, nunca pude dirigirlas absolutamente nada y hablar lo que querían, a veces cuando yo quería que profundizaran en algo como que opté la técnica por escribir en un papelito como pregúntale más y le pasaba por debajo de la mesa a una que podía ir un poco más con las otras pero en realidad dirección con ellas imposible. No, son indómitas, se nota, se nota que es poco domable el grupo. Una cosa, ¿qué crítica te hicieron? o sea, en general le gustó pero ¿qué elementos te discutieron? ¿ellas? cuando vieron la película. Ah, es que puras frivolidades como... Por ejemplo, tengo curiosidad, esta vez la he preguntado, perdonadme, pero... Es que es un tema aparte cuando ellas vieron la película porque es otra película cuando ellas vieron la película. Ahora hay solo tres vivas entonces cuando terminé la película solamente tres alcanzaron a velas e hice una función privada solo para ellas. A mí, como directora de documental me pasa que la exhibición más difícil nunca me pongo nerviosa pero el único día que estoy nerviosa es cuando la van a ver los personajes porque es muy fuerte verse en pantalla y lloraron toda la película y yo me sentía bésima porque dije ¿qué hice? Pero al final me decían que lloraban porque la vida estaba ahí y fue muy fuerte para ellas ver a las que ya no estaban pero de ahí de todas las funciones en adelante se ríen, se ríen una de la otra como son muy conscientes y bueno, la película estuvo cuatro meses en cartelera ellas iban todos los fines de semana a un cine distinto para que la gente la saludara entonces como como que me han dicho que están o sea, a mi papá le tocó una función que dicen como que se paran un poco al final y cuando alguien la reconoce saludan a toda la sala entonces la película les cambió la vida y como que ahora o sea, tienen un nivel de actividades que nadie había dimensionado a los ochenta y largos sí, ochenta y cinco se volvieron como rockstar en Chile porque ellas o sea, me pidieron queremos hacer la prensa nosotros entonces como que yo no voy a las actividades de prensa van ellas totalmente solas se han hecho muy famosas van, no sé, un día me llaman y dicen mañana vamos a ir en la mañana al matinal del canal nacional el matinal es como lo que ve todo Chile por el programa de la mañana como para la gente y si quieres vas me dicen como ellas hacen la agenda y ahí o sea, en el matinal bailando con el conductor o sea, las han hecho todas hicieron la gira nacional para presentar la película ellas fueron a Estados Unidos un festival no están como vueltas locas y de crítica la única crítica que me hicieron fue bueno, la Jimena que hasta el día de hoy alega que como no le... la más gordita perdón la que por si alguno no sé la que tiene una expresividad de los ojos tremenda vale no, alegan que como no le contraté una maquilladora profesional ella ahora vio la película y aprendió que ella no se puede maquillar como se maquillaba y que ahora se maquilla bien yo encuentro que se sigue maquillando exactamente igual que antes pero aprendió y lo más gracioso de mí fue para la van premier nacional que se dio o sea, como la van premier grande antes del estreno en sala la angélica que es la que habla que el mario le fue infiel y que ella perdonó y que los hombres son infieles llegó a la van premier con el marido y todas nosotras decíamos ¿cómo lo trajo? lo puso delante o sea, fue la venganza no, y las amigas decían esto es una venganza en vida como la felicitaban y estaban todas felices de que lo sentara ahí como él muy callado se fue no dijo nada nunca más la quiso volver a ver ni acompañar al cine a las funciones pero bueno, o sea, nada o sea, no, pero ya ellas tienen vida propia y o sea, hasta ayer no sé qué función tenían en Valparaíso que van ellas o sea, me decían te mando la factura de la función ya, bueno o sea, arreglen pero están como las promotoras oficiales de la película ¿y qué han dicho con la nominación? o sea, con la candidatura algo ya no, es que ellas juran o sea, como que tengo que hacerlas entender como que ellas juran que ellas son las ganadoras y que están como trato todos los días me llaman y les trato de explicar qué es la imposibilidad a mí me da un miedo esta campaña porque digo como denominen vienen o sea, vienen ellas que yo que no sé qué pañan yo nada no, 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 estamos abriendo también a la gente para que continuemos el diálogo y seguimos hablando también sí, por favor no sé si había el micro bueno yo solamente te quiero felicitar amplísimamente de verdad me ha encantado gracias ojalá ganar el gollimín para decir lo más fascinaría yo creo que la película efectivamente es universal es universal pero independientemente de que sea universal a mí además le he disfrutado doblemente porque tengo una queridísima amiga chilena en México que ahora voy a ver que tiene 83 años y bueno ella pertenece a otras clases sociales es decir a la política en México y todo pero pero le encantará verla gracias yo voy a hacer una pregunta porque aquí hay dos actores hay una amiga argentina que es Noelia Noto una excelente actriz de cine y teatro en teatro la recomiendo porque vuelve a estar la obra en mayo la obra es adentro que la dirige Tristán Ulloa y son actores argentinos y a Rodrigo a Rodrigo creo que es chileno yo siempre te lo digo al revés quiero saber de parte de dos actores y me preguntaba para ustedes ¿cómo veis la actuación? o sea ¿cómo veis a ver? bueno es que es tan genial porque es que no estaban actuando ¿no? claro era era verdad que obviamente que lo que estaba sucediendo era verdad pero cuando hablaban de por ejemplo del maquillaje ¿no? que tuviste una crítica es que no yo me fijé en el delineado el delineado pero es genial porque en realidad está retratando una verdad y si hubieses interferido ya perdería valor pasa lo que pasa cuando a veces nos felicitan los argentinos viene una compañía de Argentina aquí en España y y viene el trabajo hay hay tal vez una diferencia con 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 la técnica española en cuanto a que lo que sucede no importa que es orgánico es verdadero y lo que estaba sucediendo aquí no hacía falta el guión o sea cuando vos también comentaste que les habías dado unos temas para hablar yo también me preguntaba todo el tiempo bueno todas las preguntas que le hiciste acerca de los planos me preguntaba como es que la mirada no se les iba a la cámara porque supongo a ver la cámara estaría a una distancia pero es muy difícil para alguien que no es profesional que no se le distraiga la mirada y que no habrá se editado obviamente pero es muy buen trabajo de edición yo creo no, no, no el trabajo que has hecho tú de dirección y de edición es alucinante la verdad que te felicito por eso y por y por lo que has digamos lo que has logrado guionar la historia siempre manteniendo la atención y claro de las actuaciones no puedo llamar actuaciones porque no se estuviesen actuando pero a que es una no sé la sensación que yo tuve cuando la vi la primera vez y luego la vi de nuevo en pantalla falsa ficción siempre hablamos de falso documental para mí esta es una falsa ficción totalmente sí Rodrigo yo no sabía cómo definirlo falsa ficción ¿qué piensas tú Rodrigo también? porque yo conozco noto que nos suelta el micrófono después bueno yo te quería felicitar porque creo que es un te diría directamente es una gran película o sea yo aquí no entiendo el falso documental y entiendo el documental pero falsa ficción sí totalmente yo creo que eso es lo que también el público tiene que entender que los documentales no son un género aparte sino que uno como documentalista tiene que generar exactamente lo mismo en el público que lo que hacen los directores de ficción contar historias y lograr conectarse es la única película de las candidaturas perdón de las candidaturas latinas que es un documental este año y lo que dice también es que solo se ha presentado en la historia de los Goya a nivel de Latinoamérica en el 2003 se presentó uno y nada más o sea siempre es esa mirada de separación que sin embargo aquí te demuestra que cuáles son las fronteras prácticamente ninguna y que relaciona a todo eso bueno el cine chileno a pesar de que ya lleva unos años ganando premios y saliendo afuera y teniendo una presencia muy activa en las internacionales pero no siempre consigue una calidad técnica todavía estamos allí atascados de pronto en cosas técnicas yo vi hace poco aquí el club que tiene muy buenas premios y es que no les escuchaba no les entendía o sea a nosotros los chilenos pero por la manera en que hablamos pero claro estas señoras son mayores se entiende perfectamente otra cosa es que no se nos entienda porque hablamos de una determinada manera y otra cosa es que la parte técnica del trabajo no permita que se entiende tú tienes aquí una parte técnica maravillosa bueno tengo la primera experiencia de haber dirigido mi primer cortometraje se llama El desayuno y precisamente he visto ya en primera persona toda esa cosa de la de cómo la parte técnica especialmente el sonido porque pues tiene una fotografía maravillosa pero si tienes un sonido fatal pues es que no sirve ¿no? entonces eso como se dice aquí chapó otra cosa que me ha gustado mucho creo que absolutamente tiene que ver con lo que dices tú yo me ponía en la situación se entiende claramente el distrito social en el que está y yo pensaba también qué pasa con las otras clases o las clases más bajas la clase media al ver a estas señoras ¿por qué haces ese pero yo lo sentía lo sentía absolutamente ¿cómo se dice? que iban a empatizar o sea que es un porque realmente va más allá de una clase tiene el claro rasgo de una determinada clase pero la temática de vida es igual y es posible me ha encantado Rodrigo yo vamos a para dejar no, no, no vamos a dejar que vaya vaya pasando también porque si no ya se le critica sí, la última una me ha encantado el tratamiento de la muerte uy, perdón soy yo el tratamiento que creo que nuestra sociedad chilena no la tiene en general somos una sociedad llorona y aquí se plantea con bastante valentía y el segundo y lo último es yo tengo la, o sea sé de dónde viene el término la once ah, porque se dice la once en Chile se dice la once a la merienda de la tarde en Chile una historia muy antigua en realidad que en el siglo pasado los mineros se escapaban del jefe a las cinco de la tarde para tomar té con un poco de aguardiente antes de seguir trabajando más que un poco de aguardiente entonces la clave para escaparse del jefe era once porque aguardiente tenía once letras entonces de ahí quedó la once por siempre para todas las meriendas de las cinco de la tarde aguardiente aguardiente que era lo que le echaban al té sí entonces ahí quedó como la once fijo ¿quién quiere intervenir o más bien hacer alguna pregunta? Sí, yo quisiera saber de cara a los académicos que estáis haciendo pases ¿cómo estáis trabajando toda la estrategia? bueno hay mucha competencia sí, totalmente o sea el cine iberoamericano está muy fuerte bueno Violeta puede hablarte un poco más de la campaña pero principalmente sí o sea hicimos dos pases acá en Madrid dos pases en Barcelona y trabajando con los académicos uno a uno que les llega el DVD a la casa por la película y como tratando de lograr visibilidad porque como todavía no tenemos distribución en España es una campaña que el primer paso es poner el nombre y que sepan que existe y que ojalá vean el DVD siempre la academia te da un pase pero que se supone que va al académico que no va nunca porque realmente lo mejor que tienes que hacer es mandarle el DVD y tal pero para mí es más interesante y en eso tenemos que agradecer a Casa de América por ejemplo que nos ponga dentro de su programación porque eso permite que venga público permite hacer prensa y no quedarte solo encerrado en un solo pase porque además para más allá de que te nominen o no porque de 14 películas que hay este año quedan 4 cada vez es un placer de que las películas latinoamericanas son de altísimo nivel y la competencia es bastante fuerte pero entonces tú tienes que hacer varias estrategias y mirar qué tipo de público aquí hay gente invitada por parte nuestra de la asociación de documentalistas obviamente nos interesaba mucho y la asociación de cima de mujeres también de manera especial porque es lo que queremos que sepan y crear una caja de resonancia qué es lo que puedes hacer y después ya el voto académico pues ahí no se sabe nunca o sea que el día 14 de diciembre que es cuando dan las nominaciones veremos si podemos tener una buena 11 ese día de la asociación